The Disney Animation y los innovadores guionistas de Kugali. Felicidades. Tola, esta es Otin. Una vez me pediste una mascota. ¡Qué bien! Llega una nueva serie original a Disney+. ¿Qué te parecería que te pidiera que nos acompañaras al continente? Situada en una Nigeria futurista. ¿Quieres ver el auténtico lago? ¡Sí! ¡Vamos! Bienvenidos a Lagos, Nigeria. Tola, tu papá se lo ha montado muy, pero que muy bien. Así es como se pesca en un río grande. Otin, ¿dónde está mi hija? Es tu responsabilidad. Encuéntrala. Cuidado. Por aquí hay gente muy peligrosa. Yo siempre me río del peligro. ¡Ahora ya no te oigo reír! Tola, ya te tengo. ¡Ahora ya no te oigo! Otin. ¡Vete! Diría que... Incluso estás mona. No, lo retiro.